Dime, dime, dime. Dime, dime. ¿Qué es que dile? Dime. Oh, fajitas. I love fajitas. A mí me encantan las fajitas. Esto es lo que he comido desde hace cinco días. Vamos a pedir fajitas, vamos a pedir fajitas. Un restaurante. Vamos a pedir un restaurante. Tú habla con ellos. Tú habla con ellos. Yo te digo en español. Yo te digo en español. Bueno, ¿tú estás? Hola. Hola. Amigo. Amigo. Bueno. 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 ¿A dónde hablo? ¿A dónde hablo? Bueno. Sí, bueno, tortería o gale, bueno. Tortería es tortería. Torterías. Sí, sí, bueno. Quiero. Quiero. Diez tortas. Diez tortas. Bueno. Dile, quiero diez tortas. Diez. ¿Qué hubo? Quiero. Quiero. Diez. Diez. Tortas. Bueno. 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 ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí. Sí, sí, sí. Sí le escucho. Sí, se escucho. Sí, se escucho. Bueno. Yo, yo, yo escucho doble. No, no, no. Bueno. Dile, es, es mi amigo mexicano. Ah, mi amigo mexicano. Sí, sí, yo soy mexicano. Bueno. 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 Queremos comer. Quieros comer. No. Queremos comer. ¿Queremos comer? Comer. ¿Comer? Sí, le tomo la orden. Comer. Diez tortas. Diez tortas. De pierna. La pierna. No te está viendo, no te está viendo. Ah, ok, ok. Ok, ok. Oiga. Can I have five fajitas, please? Y con cinco fajitas, por favor. Bueno, no, no entiendo. Amigo. 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 Se cruza la línea, bueno. Amigo. Amigo. Sí. ¿A dónde hablo? Ah, la tortería Ogalde. Torterías. Queremos, mi amigo Robbie Williams y yo, queremos diez tortas. Mi amigo Robbie Williams. ¿Sí sabe quién es Robbie Williams? No. Es, es, es a, es a taco man. Es a taco man. Es a taco man. Es a parrilla, es a parrilla man. Ok. Eh, parrilla man. Bueno. Te paso a mi amigo Robbie Williams. Eh. ¿A quién? A mi amigo Robbie Williams. Tómale la orden. Es una broma. No, 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 no es broma. 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 No, broma no es. Toma, toma la orden. Sí, sí. Bueno. Cinco fajitas, por favor, señor. Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. ¿Pico qué? Cebollita. Cebollita. Salsita. Salsita. Picosa. Picosa. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Que si puede hacer una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Es una broma? No, no es broma. No, no, no. No es broma. No, broma no es. Estamos en la televisión, de hecho, ahorita. Y son puros cuates. Es que yo tengo mucho trabajo. Bueno, oiga. ¿Cuántos sándwiches o qué? Sí. Y cinco fajitas. Y cinco fajitas, por favor. Al programa. Al programa. Otro rollo. Otro rollo. Otro rollo. Otro rollo. Con? Con Adal. Con Adal Ramones. Con Adal Ramones. Con Adal Ramones. No, no, no. No, no, no. Señor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? En español. ¿Cuánto cuesta todo? ¿Cuánto cuesta todo? Bueno, ¿cuál quiere? Cinco. Cinco fajitas. Cinco fajitas. Y diez tortas de pierna. Y de tors... Tortas... De thigh. Tortas de pierna. De pierna... De pierna normal o... No, no, no. Ahumada, no. Normal, por favor. Normal. Normal. Sí. ¿La normal? Sí. ¿Mexicana o Lorena Herrera? Lorena Herrera. ¿Cómo es la Lorena? ¿Cómo es la torta? ¿Cómo es la torta? ¿La torta Lorena Herrera? La torta Lorena Herrera. ¿La novena Herrera es de pierna igual, pero con el chicharrón desparramado? Con chicharrón. Con chicharrón. Con chicharrón. Ok, con chicharrón. Ok. ¿Cuántas novenas? El chicharrón con salsa verde. Cinco. Cinco. Cinco, sí. Con salsa verde. Oh, con salsa... Oh, sí. Con salsa verde, por favor. Con salsa picosa normal o fenómeno. Normal, normal. Dile, dile, ponga... ¿Tiene televisión? Dile, ¿tiene televisión? Yeah. No, dile... Oh, ok. Él, él... Ok, ok. ¿Tiene televisión? ¿Tiene televisión? Sí. Ponga el Canal 5. Ponga el Canal 5. A ver, espérame, a ver, espérame. A ver. Ok. Que le pongas el Cinco. ¿Ya lo puso? ¿Ya, ya, ya lo puso?